Marcando, Juan Chupiray Juan Chupiray El Callao, Puerto Rico La gente que está sufriendo los penales Para todo el mundo, Río Caneiro Díselo Oh, ah, yeah Yo soy el cantante Que hoy ha venido a brindar Lo mejor del repertorio Tiene un beso yo a brindar Y canta la vida De risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas ¡Lady! Vinieron a divertirse Y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristezas Vamos Grimaldo, comienza Dancon, Dancon, Dancon Suelta tu sabor Me paran Siempre en las calles Mucha gente que comenta Oye Grimaldo ¿Qué? Tú estás hecho ¿De qué? Siempre con emperas Y en fiestas Y nadie pregunta Si sufro o si lloro Si llevo una pena Que duele muy hondo Yo soy el cantante Y mi negocio es cantar Y a todo el que me sigue Mi canción voy a brindar Mi canción voy a brindar Hoy te dedico Mis mejores pregones Hoy te dedico Mis mejores pregones Hoy te dedico Mis mejores pregones Porque la pandemia me dejó Sin zapatos, sin correa Y hasta sin pantalones Hoy te dedico Mis mejores pregones Hoy yo he venido Yo he venido aquí a cantar He venido a vacilar De verdad Hoy te dedico Mis mejores pregones Un saludo Pa' los soneros de moda Que se amarren bien Los pantalones Hoy te dedico Mis mejores pregones Ay, no, no, no No vayas a decir eso Su representante Se va a molestar Pechito Hoy te dedico Mis mejores pregones Que se prepare Guachando Y el morincaigo Que los quieras van Sí, señores Hoy te dedico Mis mejores pregones Ay, pero vamos Vamos a gozar Caballero De la salsa Sus canciones Hoy te dedico Mis mejores pregones Ya vengo 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 yo cantando Vengo yo sobeando Me parece Hoy te dedico Mis mejores pregones Ay, 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 ay Yo te vengo a dedicar Para los salseros Los salseros mejores Hoy te dedico Mis mejores pregones ¡Agua! Sí, señor Vaya, lango 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 Hoy te dedico Mejores pregones No, 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 no te contagio del virus Mejores pregones Hoy te dedico Mejores pregones Taco, tuéltame el coro pa' los bailadores Mejores pregones Pa' que aprenda a respetar a los señores Mejores pregones No me importa Que no haya wifi, que no haya wifi Mejores pregones Igualito sigo con mi esquina cantando con cojones Mejores pregones Vengo cantando, vengo cantando Mejores pregones De la escuela vieja Grimaldo Pa' cantarle a los señores Mejores pregones Espérate que vengo yo Cantando pa' los bailadores Mejores pregones Si pregones, que no me suelten la moña sabrosa pa' los bailadores Si pregones, vaya Si Señor Pa' el mundo entero, Carmen Rita, te amo y te quiero Un infarto, con el cielo, Miguelito, Angelito Y la pandemia Pa' afuera, pa' la calle Yo le digo mira, mira la pandemia Pa' afuera, pa' la calle No me contactes con tu pandemia Pa' afuera, pa' la calle Oye, yo le digo a la pandemia Pa' afuera, pa' la calle No me toques, no me toques a mi familia Pa' afuera, pa' la calle Tampoco a la loja, ni a los chumbiray Pa' afuera, pa' la calle Tampoco a pecho, a pecho No me lo toques señores Pa' afuera, pa' la calle De la familia Guerra Que está cambiando su casa Pa' afuera, pa' la calle Ya la gente de Venezuela Ese trombón caballero Pa' afuera, pa' la calle Pa' afuera, pa' la calle Pa' afuera, pa' la calle ¡Chinjuanchum! Pa' afuera, pa' la calle 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 Oye, vamos a gozar Mejor en pregones Mejor en pregones Oye, mis mejores pregones Mejor en pregones Para los alceros Que gocen de verdad, caballero Mejor en pregones Tú no sabes, mira lo que estoy sintiendo Mejor en pregones Oye, cantando con la orquesta en vivo Y mejores pregones Hace tiempo que no lo hacía así tan divino Y mejores pregones ¡Epa! ¡Serenado! ¡La rumba buena! ¡La rumba buena!